Tú eres y estás... Oye, dile que, por favor, te invito a realizar la siguiente oración para recibir a Jesús Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuál es? Solisto. Señor, reconozco. Oye, me sigo diciendo que mi cono es el mejor. Sí, tío. Parece un pato desde lejos, tío. Tío, pues le voy a poner esto. A ver qué le pasa. Se ha cagado. Ahora Dios me ama. A ver qué hace con los spammerdios. Pero... Pero amo más a Stalin. Así es que... ¿Qué puedo hacer? Somos comunistas. ¿Tenemos remedio? No... El otro día... Sí... Sí sé... El cepillo... De la iglesia. Es que nos está dando clases... Merce, Cris... O sea... Un respeto. Un respeto. Yo le voy a hablar por privado. Private mensaje. Eres... Todo feo, cabrón. Me estoy poniendo en el chat del gitano. ¿Dónde? Eh, no... No le puedo hablar por privado. No sé. No puedo. Es justo. Es mujer, eh. Vámonos a una sala de esta. Vete al chat de Undertale y pide Skype. A mí todavía no me han maneado, eh. Merce... Ve a molestar a otro sitio, maldito. Maricón. La falta. Ve a molestar a otro sitio. Pero... No. Dios. Ten compasión. A mí me ha baneado ya. Hostia, que le he enviado un mensaje privado. Lo he dicho, no tengo compasión. Por el grupo le he puesto Jesús. ¿A quién? A la Merce. Jesús tuvo compasión. En la cruz. Direct 1. Desbloqueale. Esto no es justo. ¿Por qué a él? Un pobre pecador. Joder, tío. Lo están petando. Lo están... De las praderas. ¿Sabes que soy swistuber? ¿Que soy swistuber? Ya, ya lo veo. Yo soy swistuber de esos. Pero me quitaron el premio porque dijeron que era demasiado famoso. Tus 350 euros que te ha costado ser swistuber. ¿350 euros qué? Reservarla. ¿Reservarla? ¿Qué dices de 350 euros? Reservarla. ¿Cuánto te ha costado? 20 euros y me los descuentan después. No, pero... Pagarla luego. 330. Pero con juego y todo. Con juego y todo. No, en verdad me va a costar 310 y al juego 60 y algo. 60. Amén, hermanos. Les voy a poner. ¿Te has conseguido meter el chat de Undertale Wiki? Pues claro, aquí estoy. Hay un huevo de gente. ¿Puedes meter ese Skype? Hay un grupo de... Skipper. ¿Qué? 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 ¿Qué tal vas en el Fire Emblem Zero? ¿Te has enfrentado ya a algún chaval estratega? Dicen que no. Pues... A ver... ¿Cómo rezamos ahora? ¿Y quiénes? ¿Los de Undertale? Sí. Porque... Tú dirías que sí tienes. Lo veo difícil. ¿Te has comprado PS Plus? Uno ha dicho... Tú... Tú siempre... Frisk. Le pedí a él. Pues tú dile que eso. Dile que tú sabes todo sobre Frisk. Que eres amigo... Dile que tú eres amigo de Toby Fox. ¿Qué? Yo sabo todo. Yo sabo. Tú diles que eres amigo de Toby Fox y que aceptas preguntas por Skype. Soy amigo... ¿De quién? Toby Fox. ¿De Toby? Fox. Fox. ¿Fos? ¿Pero cómo Fox? ¿Con X? ¿Con X? ¿Con X? ¿Toby Fox? ¿Preguntas? Hablan muy raro, eh. Hablan muy raro. Están perturbados. Es que me dicen... No me acostumbro. Sabo. Y otro dice... ¿Tahi? ¡Ay! Y luego... ¡Oni! ¡Oni! Y luego... ¡Lua! Tú al menos te corregiste. ¡Thanks! ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No les entiendo. Yo voy a poner... Heavy Metal. ¿Cómo está, tío? ¡Viva el rock! Así, así. ¡Viva el rock! Mi tío es gay. Mi tío... Bueno... Es... Gay. ¿Te han dejado... ¿Te han dejado algún strike? No. A ver si persigues algún strike. ¡Vale, espera, espera! Yo voy a colindar... ¿Qué te ha pasado? No, no. ¿Qué te ha pasado? No, no te escucha. Se te oye como ahí... En una sala... Perturbadora. Dicen que mi tío es gordo. Mi tío... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te dicen que tu tío es fuerte? No, no. Dice uno. Mi tío es gordo. Y yo digo... Mi tío me besita por las noches. K. O sea... Pero tú intenta conseguir un Skype... Bueno, tío... Un Skype que digas tú... ¡Guau! Es que no entiendo... No entiendo qué dicen. ¿Qué harías si Valve fuera tu tío? Me lo tiraba. ¡Valve! ¡Valve! Sí, que... Steam... No, no te jode. Sí, tío. ¿Valve? ¿Qué harías si Half-Life 3... Ser es tu tío? ¿Quién te ha dicho eso? Tirar... Dice... Espera. Tirar del alanzar. No. Tirar... De... Tirar... De tirar piedra. El Poster Gamer se ha burlado de Shard. El día le ha dicho. Uno de tres. ¿Qué es eso? Es la primera vez. No, no entiendo. Ahora están hablando... Pero es mi nieta. ¿Qué pasa? Yo... Dicen que es mi primera vez. No, es mi primera vez. Yo fui... ¿Nos metemos en alguna sala de TeamSpeak a hablar? Y se... Y... Un compañero... TeamSpeak. Espera. Un compañero cayó. A ver... Voy a mirar la última que tenga puesta. Es que... El TeamSpeak... Es que no... No me lo puedes decir peor. Porque... Porque... Porque me lo he desinstalado. Mira, me están aquí hablando todos... Los mojones... Los mojones... ¿Qué trollas son, Víctor? Soy el rey del mambo. Tío, hay un tío que se llama Flowey de Bot. No sé. Bienvenida. Vuelvete a descargarte el... También, al parecer, tengo Discord. ¿Sabes lo que es eso? Ni idea. Pues es una sala, tío. Pero... ¿Cuál es mi regalo? Es que yo quiero entrar ahí, tío. Y decirles... Decirles lo que pienso de ellos primero. Eso primero. Antes de nada. Y después ya quejarme... De todo. Que no... Que estoy hablando aquí. Me estoy divirtiendo. ¿O qué? Que no me dejan. Que... Quiero mi... Regalo. Señores. Que... Estamos... Todos... Artitos... Del... Josemi... Y sus... Amenazas... Y... El... Señor... Marquitos... Trucamecheros... N... Nikotaku. No sé, tío. No entiendo. A ver... A ver... ¿Cómo va esto? Virus Coca-Cola. Tío. Ha entrado virus Coca-Cola. Alonso. Que ha venido virus Coca-Cola. Hola. Soy nuevo. Frisk. Frisbee. Pregúntale que si tienes Skype. Dile, aquí tenemos un grupo de Skype entre los colegas de Undertale. Esquipo. No, no esquipo. Entre los colegas de Undertale. Vale. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Eso sí. Yo no sé leer. Tenías pene. No les entiendo, de verdad. No les entiendo nada. Estoy del gas. Tío. Tío. Gracias.